Dice un coso de 1500 kilogramos, yo siempre pongo los datos. Eso yo no hago. Yo tengo unas fórmulas y unos datos, no sé cuál que es el problema. Dice un coso de 1500 kilos, se desplaza impulsado por la fuerza de su motor, que es de 3100. Por una carretera recta y sin desniveles. ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 10 segundos y partido del reposo? Esto es un problema mezclado de dinámica y cinemática. Primero tienes que calcular la aceleración. ¿Cómo podemos calcular la aceleración? En las fórmulas. ¿Cómo en las fórmulas? O sea, A igual a F... no. Sí, F partido M. Pero te la sabe o la despeja de aquí? Que a mí no me hace falta saber. Yo paso la M dividiendo y ya está. 3000 partido M es 500. 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahora tengo un problema cinemática. Me dan. Esto se acabó ya. Me dice qué espacio recorrido y qué velocidad tiene. Una velocidad cinemática. Tengo el espacio inicial, que es cero. El tiempo, que es 10 segundos. La aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces la velocidad final es la velocidad inicial, que es cero. Parte del reposo, más la velocidad inicial. Digo, más la aceleración por el tiempo. 20 metros por segundo. Y el espacio final, igual al espacio inicial, es cero. Más la velocidad inicial. Que es cero. Por el tiempo, más un medio de aceleración. Por el tiempo al cuadrado. Esto es cero. Esto es cero. Esto es cero. Esto es uno. 100. 100 metros. ¿Vale? Entonces tú dices, no me caes cinemática. Física. Todo lo que te ha caído, te va a volver a caer. Se funge por hacer algo y sabes. Si te va a descargar la velocidad financiera, ¿No te va a descargar la velocidad tal como si te va a destrujera? Entonces. Porque mapas el tenegrito más viper la velocidad antes,